Ubicado en lo alto de una colina en Chowney Road, a solo unos metros del río Kansas, esta majestuosa propiedad ha estado impactando por su belleza y aterrando por su historia desde hace más de 150 años. Su nombre es el Castillo de Sauer, pero en realidad no se trata de un castillo como tal, aunque con sus dos enormes pisos, doce lujosas habitaciones y su imponente torre de más de 4 metros de altura, no tiene nada que envidiarles a las grandes residencias de la realeza europea. El Castillo de Sauer sirvió de hogar para la misma familia Sauer, una de las más prominentes de la sociedad de Kansas por más de cinco generaciones, y aunque el último miembro de aquella familia desapareció misteriosamente a finales de la década de los 80, al parecer, su fantasma y el de sus ancestros continúan habitando allí, acechando en la oscuridad y aterrando a todos quienes pasan por las cercanías de la casa. Suicidios, tragedias y miles de situaciones inexplicables se ocultan en el pasado de esta apoteósica y tétrica construcción. Así que prepárate, porque en Viral Top exploraremos a fondo la increíble historia de Sauer Castle, el templo de los fantasmas. En 1844, Anton Sauer, un hombre nacido en la ciudad de Essen, en Alemania, viajó a Nueva York con tan solo 18 años acompañado de Francesca, su recién esposa, con la idea de labrarse un futuro. En cuestión de años, Anton y Francesca lograron forjar una enorme fortuna, gracias a una serie de diferentes negocios que incluían tiendas de comestibles, curtidoras e incluso corporaciones de créditos de bajo monto. Y en cuestión de años, la familia Sauer se expandió con cinco hijos que llegaron y se habían convertido en una de las familias más ricas de todo Nueva York. Por muchos años, la vida de los Sauer fue perfecta, pero con la llegada de la década de 1860, la tragedia comenzó a llegar a sus vidas lentamente. Todo inició con la trágica muerte de Francesca, quien de un momento a otro se enfermó de gravedad y murió en cuestión de meses de una forma lenta y dolorosa en su cama. La pérdida de Francesca fue un golpe devastador para Anton, quien entró en una profunda depresión y había perdido todo el interés por seguir viviendo. Sin embargo, tras una larga conversación con un amigo, Anton se convenció que lo que debía hacer era irse del bullicio y el alboroto de la gran ciudad y llevar una vida tranquila en compañía de sus hijos. Así fue como Anton eligió el estado de Missouri, famoso por su vida campestre como su próximo destino y organizó todos sus negocios para poder trasladarse a la ciudad de Kansas. Pocos meses después de su llegada, las cosas parecían mejorar completamente para Anton y su familia. Sin embargo, conoció a una hermosa mujer que lo sedujo intensamente, pero lo que no sabía es que ella era una de las brujas más temidas de toda la ciudad y tras su unión, su vida y la de sus hijos se tiñería de oscuridad para siempre. Mary A. Heinlein Messerschmich, madre de cinco bellas hijas, era una mujer madura, pero sumamente hermosa. Era también una de las mujeres más ricas de Kansas, pues había heredado la fortuna de tres hombres con los que se casó en el pasado, pero que terminaron muriendo en circunstancias llenas de misterio. Al igual que Anton, Mary casualmente había nacido en la ciudad alemana de Essen y la había abandonado con tan solo 18 años de edad. Anton y Mary se conocieron por casualidad, se enamoraron y rápidamente se casaron. Ella decidió llevar el apellido de su nuevo marido y él decidió construir una lujosa casa en donde él, su nueva esposa y los diez hijos que tenían en común pudieran vivir tranquilamente. Para esto, Anton decidió adquirir un enorme terreno de 63 acres en lo alto de la colina de Shawnee Road y contrató al prestigioso arquitecto Asa Bay Cross para que diseñara la casa de los sueños de su mujer. Así fue como Asa, siguiendo las indicaciones de Mary, diseñó la enorme propiedad que costó más de 80 mil dólares, una fortuna casi impensable para la época y algunos meses después había quedado lista para ser habitada. Al verla, Mary ordenó que la casa fuera llamada el Castillo de Sauer y la adornó con muebles y decoraciones traídas desde Europa. Rápidamente, el prestigio y el poder de la familia Sauer se incrementó en toda Kansas, pero en el interior del hogar todo era muy diferente. Se cuenta que Mary dominaba a Anton a su antojo y tanto en la casa como en los negocios se hacía únicamente lo que ella quería. Anton se convirtió prácticamente en un mueble más, un ser inerte que reaccionaba únicamente cuando su mujer estaba cerca. Poco a poco, todos los hijos del primer matrimonio de Anton fueron abandonando el hogar. Unos eran enviados a vivir con otros familiares y el resto fueron enviados a estudiar en internados europeos. Y así, en pocos años, Mary se había convertido en la ama de todos los negocios de Anton, mientras este comenzó a caer víctima de una terrible enfermedad que lo llevó a pasar sus últimos años postrado en la cama. Sin embargo, Anton tomó la oscura decisión de suicidarse, culgándose de las vigas del techo en la torre de la casa. Nadie logró explicarse cómo Anton obtuvo fuerzas para hacer eso, pues su enfermedad estaba muy avanzada. Y este hecho resultó totalmente preocupante para Julius, el hijo mayor del primer matrimonio de Anton, quien decidió investigar por su cuenta todos los detalles de la muerte de su padre, y al enterarse de que Mary, su nueva mujer, ya había enterrado a otros tres esposos suyos, comenzó a sospechar de ella. Así fue como Julius se enteró que esta mujer no había abandonado ese en su ciudad natal en Alemania por decisión propia, sino que había huido de allí. Es más, en Essen, todos pensaban que ella se encontraba muerta, pues ella y un grupo de amigas fueron descubiertas realizando rituales satánicos en los bosques de aquella ciudad. También fueron acusadas de brujería por la población y fueron linchadas salvajemente. Sin embargo, Mary de alguna forma logró sobrevivir y se las arregló para salir huyendo de Essen. Con toda esta información en sus manos, Julius se dirigió a enfrentar a aquella mujer. Pero en el camino sufrió un inexplicable infarto fulminante, y de sus hermanos nunca jamás se volvió a tener noticias, dejando a Mary tranquilamente como la heredera de toda la fortuna de Anton, y viviendo con sus hijas en el lujoso castillo. En los años posteriores, todas las hijas de Mary se casaron, y todas vivían con sus maridos y hijos en aquella propiedad. Sin embargo, algo terrible comenzó a suceder. Resulta que un inexplicable número de suicidios comenzó a presentarse dentro de la casa. Tres de los maridos de las hijas de Mary, cuatro empleados del hogar, e incluso dos pequeños niños fueron encontrados culgando desde los techos de la casa. Y también la misma Mary, cuando ya se encontraba muy anciana, decidió terminar con su vida, colgándose desde el techo del pasillo que conduce a la torre de la casa. Todo esto ocurrió en un periodo de cien años, en los cuales las hijas de Mary, herederas de la fortuna de Anton y de su apellido, habitaron la casa, al igual que sus hijos y los hijos de sus hijos. Sin embargo, con el tiempo, las habladurías comenzaron a apoderarse de la familia, y la inexplicable racha de suicidios que se había vivido en aquella hermosa casa, comenzó por fin a llamar la atención de la sociedad y de las autoridades de Kansas. Y por lo mismo, los miembros de la familia Sauer comenzaron a abandonar el lugar, siendo August el último Sauer en habitarla, antes de decidir venderla y mudarse definitivamente a Europa en 1986. La casa fue comprada por Cindy Jones, quien la ocupó rápidamente con su esposo y su suegro, pero terminó abandonándola a los pocos meses, después de que increíblemente su suegro se suicidara dentro del hogar. Desde que llegaron al enorme hogar, los Jones comenzaron a notar que allí pasaban cosas extrañas. Los muebles se movían solos, las luces parpadeaban constantemente sin explicación, y algunos días antes de abandonar el hogar, reportaron el aterrador avistamiento de una serie de sombras enormes recorriendo los pasillos. Cindy y su esposo asumieron que la decisión que tomó su suegro de suicidarse se debió al terror que estos sucesos le generaban, que incluso impedían que el hombre pudiera dormir, pues cuando lo hacía, se despertaba completamente aterrado, asegurando que una mujer quería matarlo en sus sueños. Tras la salida de los Jones, la casa fue comprada por Carl Lupp, un millonario terrateniente, que compró la propiedad con la idea de remodelarla y venderla a un precio mucho más elevado. Sin embargo, este proyecto nunca se dio, pues siempre que realizaba una modificación en el hogar, este aparecía destruido inexplicablemente al día siguiente. Incluso cuando Carl ordenó cambiar los vidrios de todas las ventanas de la casa, estos estallaron inexplicablemente esa misma noche, impactando a los vecinos del sector, quienes pensaron que alguna explosión se había presentado en el interior de la casa. Pero cuando las autoridades revisaron, no encontraron indicios que aclararan a qué se debió este extraño suceso. Los vidrios fueron reemplazados tres veces más, y exactamente lo mismo ocurrió. Así que Carl decidió desistir de la idea de remodelar la casa para venderla, y en su lugar, decidió comenzar a vender los terrenos para recuperar algo de su inversión. En la actualidad, tan solo 10 de los 63 sacres iniciales siguen perteneciendo a la casa, y esta se encuentra en un estado de abandono total, pues la familia Loop perdió por completo el interés en ella. Así pues, la casa se encuentra desmoronándose poco a poco, con casi todos sus vidrios rotos, y con los temibles reportes de los incontables sucesos que ocurren en su interior. Pues a pesar de su estado de abandono, en las noches se escuchan gritos, acompañados de llantos, sonidos de objetos moviéndose, e incluso música salir de su interior. Además de esto, muchas personas han reportado también, que es muy común ver sombras negras asomadas por las ventanas de la casa. En varias ocasiones, los curiosos que se atreven a ingresar, han sido víctimas de extrañas fuerzas que los empujan ferozmente, haciendo que abandonen la propiedad de inmediato. La familia Loop ha puesto la casa en venta a comienzos del año 2022, por la módica suma de 10 millones de dólares, y continúa a la espera de que algún valiente se anime a comprarla, para tratar de devolverle el brillo y la majestuosidad, que alguna vez, aunque por poco tiempo, esta grandiosa casa tuvo. Y eso es todo por ahora amigos, muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así, recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.